Traveller Produce presenta Se verán afectados por este fenómeno Son Coahuila, Nuevo León, Hidalgo, Tamaulipas y Chiapas Pero el frente frío número 49 Ahí viene también Y va a entrar por el noroeste ¡Ay! Lando no se entró por el otro lado ¡Dentro a ti papito! Porque a mí no me entró nada Este nuevo frente frío por la pronto Lo primero que estará causando son fuertes lluvias En las áreas de Baja California ¡Hola Norte! ¡Hola Sur Pancho! Te falta saber un poco más de geografía Cuando no decimos la palabra sur Es que es del norte también este fenómeno influirá En que existen lluvias en Chihuahua Y posibles también granizos Para los demás estados de la República Mexicana La cosa va a amanecer caliente ¡Ja! ¡Caliente como yo! ¡Pancho! ¡Oh! ¡No seas mal pensado! Es que hacía mucho frito y me tapé ¡Oh! ¡Bueno! 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 Pues el resto de la República Mexicana Como decía habrá temperaturas de los 35 Hasta los 45 grados El clima está cambiando También será un día con vientos Más o menos fuertes En casi todos los estados del país ¡Ja! O sea que tenemos de todo Hablando frío, calor, lluvia, granizo, viento ¡Lluvia! ¡Ay! Me acordé como cuando imitaba a Luis Miguel La gente me confundía Ya sabes ¡Ay! ¡El sol y arena! Así es Pancho Y esto debe de estar Enterrando una nueva estación O sea Estamos prácticamente Terminando el invierno Hablando de precios En esta palabra Los cartones se encuentran De los 170 a los 140 Los que están muy buenos Que no tienen color Pero encuentran regulares A malos en las plazas Que van desde los 130 Hasta los 60 ¿Qué? 60 pesos Eso ya no le sale a nadie No Pancho Es lo que hemos estado comentando Hay cartones que ya no están pagando Ni siquiera empacarlos Hay esmoles Que hasta 40 pesitos se dan A la plaza en esta presentación Sigue entrando más regulares Que buenas Y hoy a diferencia de ayer No se vio tanto movimiento Ya no quisieron volver a jalar los caros Pero como no hay casa primera Lo que las tiene se defienden Para que se mantenga ese precio Los pepineros de 25 kilogramos Van de los 270 a los 220 Y encuentran regulares De 210 hasta los 150 Sigue entrando mucho a la plaza Y ayer tuvo buena demanda Por los mercados ambulantes locales O tianguis Pero eso se volvió a parar Épale esa es novedad Cálmate Pancho Se paró la venta Y se vendió muy poco Recordemos que los rojos Tienen de 20 a 30 pesos menos En precio Ay más que hace calorcito Ya deben de pararle A la venta de los rojos Ya no manden de esos Los precios en Guadalajara Los cartones van de los 100 a los 80 La plaza volvió a caer Casi no entró calidad En tres cuartos y rayados Y el consumo prácticamente no existe No ves gente en la plaza Y ves muchos cartones regulares Que es lo que más entra En 80 a 70 pesos Y de ahí para abajo En lo que están con menos calidad Obvio el color está más barato También el que está para la palastada De 20 kilogramos Igualmente van de los 120 a los 70 Ha estado estable Pero igual que los cartones Casi no ves los caros Porque no hay calidad Entra más que nada el regular Y la plaza está muerta Ves a poca gente por los pasillos Hay mucha gente guardada en casa Las pepineras siguen sin mandarse para allá Se manda más para la Ciudad de México O mercados más locales De las zonas de producción Los precios están de 140 a 120 En el muy pero muy bueno Sigue sin entrar casi primera a la plaza Siguen siendo nuestros amigos de Sonora Los que mandan esta calidad Y se están metiendo a las tiendas Que son los únicos que pagan estos precios Aunque aún no han definido el día de hoy Sus programas Las otras que sí están de segundas y buenas Se venden de 120 a 180 pesitos ¡Espale, Lando! ¿Por qué tanto? Porque los precios van a como es el sapo es la pedrada Hubo movimiento el fin de semana Pero hoy se asentó Aparte, Pancho, recuerda Las demandas son muy variables Y muchas bodegas están cerradas Y solo abren el fin de semana El pronóstico para todo México Vamos a seguir teniendo reservado Nuestro pronóstico de precios ¡Ah! No te digo, Lando ¿Para qué sirves mejor? Ya solo reporto yo No, Pancho, no es eso Lo que pasa es que mucha gente Está encerrada en casa Y está comprando a cuenta gotas O conforme va necesitando En el menor número posible de salidas Y evitando tumultos Eso hace que no existan afluencias En los mercados locales Tianguis o mercados ambulantes Ayer, por ejemplo Iztapalapa se vio más activo Y hasta con subida de precio Pero creemos que fueron porque Las compras de Semana Santa Pero para el día de hoy Se volvió a sentir el bajón Y Guadalajara Si ha mantenido su bajo nivel De consumo Tanto que muchas bodegas Están cerradas O abren solo para recibir Lo que les mandan sus agricultores Lo venden Y vuelven a cerrar En Monterrey Hay bodegas que solo están abiertas De jueves a domingo Porque son los días Que hay más venta Entonces sabemos Que va a seguir difícil El desplazamiento Y que por otro momento No podemos decir otra cosa Más que reportar Lo que está pasando Bueno Te voy a pasar esta Pero pues Póngase trucha Andivíanese Rex Produce de México Es una empresa que busca Siempre darle al agricultor El mejor retorno De sus tomates Estamos comprometidos Con ellos Para que el dinero Retorne al surco Somos una empresa Que comercializamos Sus productos Los 365 días del año Rex Produce de México Apoyando siempre Al agricultor Y sus beneficios En un ame precio Para los Estados Unidos El mercado de la USA Sigue en un rango De 8.30 No sabemos Que precio Se ha mantenido constante La disminución Del 50% De las exportaciones Es menos El producto Que ha entrado Y desde el sábado Se ha visto Un ligero repunte En la demanda Del jitomate Pero como hemos dicho Es muy difícil Saber cuando sube Y cuando baja Porque las compras Son por oleadas Y ha ayudado algo El servicio domicilio De los supermercados O el ordena y recoja Aunque también Existen muchos consumidores Que están yendo A comprar a la tienda Por el momento Hay inventarios En las bodegas De la frontera Pero no es tanto Comparado con lo que Hace una semana Pero no por el incremento En movimiento Esto es porque Ya aventaron menos Para allá Así es Pancho Conforme ha estado pasando El tiempo Es menos el volumen Que manda Sinaloa Para allá Y se ven ya Algo de sonoras Danóstico Para los Estados Unidos Creemos que los precios Van a seguir igual Tenemos a Florida Que está tirando De 6 a 7 dólares Y la tendencia De demanda Aunque son erráticas Y este fin de semana Y este fin de semana Se notó Cierta mejora No es suficiente Para vaciar las plazas A incrementar el precio Trabajo como siempre Y presentó